Música Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El de la voz, diputado Isidro Moreno Árcega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicito a esta honorable legislatura y al Pleno de la Cámara se considere la siguiente iniciativa de reforma que tiene como principal finalidad crear una reforma política territorial para el Distrito Federal, creando la figura de consejeros delegacionales de las demarcaciones territoriales. Dar fortaleza a la participación democrática del tercer nivel de gobierno en el Distrito Federal, que son las delegaciones, demarcaciones territoriales. Proyecto de decreto. Reforma constitucional al artículo 122, disposición C, base tercera, de la fracción segunda, para quedar de la siguiente manera. Artículo 122, disposición C, base tercera, fracción segunda. Se establece que el régimen interno de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal se caracteriza por ser democrático, representativo y popular. Cada demarcación territorial se administrará por un consejo delegacional, el cual será elegido de forma libre y directa, aplicándose los principios de mayoría relativa y de representación proporcional con dominante mayoritaria. Los jefes delegacionales y consejeros por ningún motivo podrán ser reelectos para el periodo inmediato, según lo determine la ley. La ley respectiva fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los consejeros delegacionales correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de gobierno del Distrito Federal. Artículo transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente, diputado Isidro Moreno Árcega. Es cuanto, señora Presidenta.